Paisajes lindos tiene Mallorca Y lindas playas para escuchar A los acordes de mi guitarra Canciones dignas de recordar Ay, 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 ay Qué bonita y hermosa es mi tierra Cuál divino tesoro yo a ella la añoro Dejándole mi corazón Ay, 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 ay Qué bonito es danzar bajo el manto De la noche serena muy junto a palmeras Hacer dulces votos de amor Con alegría Yo la siento A un tierra mía Tan lejos de ti Ay, 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 ay Qué bonita y hermosa es mi tierra Cuál divino tesoro yo a ella la añoro Dejándole mi corazón Maestro Señores y señores de NAM Con alegría Con alegría Con alegría Yo la siento A un tierra mía Tan lejos de ti Ay, 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 ay Qué bonita y hermosa es mi tierra Cuál divino tesoro yo a ella la añoro Dejándole mi corazón 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 Bella como el sol Y un amor muy caprichosa Un galán De buen partido Nada bien Para marido La rondó Y la enamoró, Isabel se lo ha creído Niña Isabel, ten cuidado Donde hay pasión hay pecado Niña Isabel, a tu cena Ten cuidado con la pena Niña Isabel, que enamores Lo más fácil es que llores El galán que la quería Le juro de noche y día Te querré, niña te querré Y serás por siempre mía Pero igual como en un cuento Olvido su juramento Y un cantar va por el lugar Que al azar se lleva el viento Niña Isabel, ten cuidado Donde hay pasión hay pecado Niña Isabel, a tu cena Ten cuidado con la pena Niña Isabel, que enamores Lo más fácil Es que llores Y un cantar va por el lugar Y un cantar va por el lugar Y un cantar va por el lugar